Algunos radioescuchas que se están cobrando la propina en algunos restaurantes. ¿Cómo vemos esta situación? Bueno, pues aquí hay que hacer el recordatorio. Las propinas son voluntarias. Nosotros no tenemos el por qué meter o incluir las propinas. Y bueno, pues nada más es un recordatorio. A nosotros no nos ha llegado ninguna notificación. Pero si es conveniente, ¿verdad? Si ustedes manifiestan que les ha llegado la denuncia, bueno, pues que sepan, ¿verdad? Que no, la propina es voluntaria, ¿verdad? Que ya ahí de acuerdo a tu servicio, al que te haya proporcionado tu mesero, bueno, pues ellos se ganan su propina, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hay que seguir dando nuestro excelente servicio para ganarnos esa propina, ¿verdad? Ahí es lo que yo pudiera manejarte con respecto a eso. Ok. Entonces, ¿qué habría que sugerir también a los propietarios de los establecimientos un recordatorio de que es voluntario? Claro. O sea, de hecho, nosotros constantemente estamos mandando a los afiliados por medio de correo precisamente las disposiciones que maneja la Profeco precisamente para no ir a incurrir en alguna falta, ¿verdad? Y, bueno, por el otro lado, pues también nosotros tenemos que, como cuando vamos y somos clientes de algún lugar, pues que también nosotros recordemos que esa gente, bueno, pues también depende de su servicio que se gane en su propina y en nosotros está el dar, la verdad. O sea, así es como funciona. Es voluntaria y que tenemos que hacer nosotros es mirarnos en nuestro servicio para poder ganarnos esa propina.